AOME avanza y se fortalece, un gobierno comprometido con la gente y con el trabajo constante. Gracias a esos talleres he aprendido a defenderme como mujer, como una ciudadana más, y así mismo muchos logros para mi comunidad. He aprendido a realizar proyectos, señor presidente, en mi carácter de mujer indígena. Yo le agradezco la oportunidad que nos brinda. AOME es la fuerza de su gente. AOME